Hola, yo soy Paola de Alma Verde. Hoy vamos a hacer una limonada de carbón activado. ¿Para qué sirve? ¿Les ha pasado que el fin de semana comen fuera de su casa, comen fuera de su plan de alimentación o lo que habitualmente comen y tienen gases, están inflamados, están incómodos? Bueno, hoy van a ver la solución, les va a encantar y les va a servir muchísimo, vengan a hacerlo. Vamos a empezar a hacer la limonada. Vamos a poner los limones y los ingredientes salen aquí al lado. Esta es nuestra riquísima limonada de carbón activado. De verdad que no saben todos los ingredientes que van a tener. Si están inflamados, teniendo gases sin cómodo después de un fin de semana, esta es la solución. Aparte, sabe súper rica, es una manera muy sencilla de desintoxicar y sacar como todas las toxinas que traemos en el cuerpo de repente después de un día de la fiesta. Entonces, bueno, ya saben, es muy sencilla de hacer, por regular, todos los ingredientes los tenemos en casa. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales, nos vemos el siguiente martes, jueves, con más recetas, tips y nutrición. Yo soy Paola y recuerden decir, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable.